de su acervo, de su cultura, una excelente fusión porque en la unión está la fuerza en lo que se ha encomendado para la apertura del festival en el municipio península de Macanao, con gente de acá mismo, danzas Renacer y danza Macanao en una sola voz, en una sola fuerza con el marco musical, danzas, oye, danza, dije yo, Renacer, la costumbre, salió a la voz, danza Renacer, danza Renacer y danza Macanao, danza Renacer y danza Macanao, funcionadas en una sola voz, más fuertes que nunca, cuando quieran, les damos la bienvenida y gracias por acompañarnos, estará en el marco musical, península también de la casa. ¿Dónde estás, aplauso? ¿Dónde estás, aplauso? ¿Dónde estás, aplauso? Festival Mundial, viva Venezuela, en patria querida, en isla, danzas Macanao y danza Robledal, en paz y danza Macanao, en patria querida, en patria querida, en paz, operoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Precisamente comenzando con diversión de perteneces de vida a pasar una velada mágica a entretenerse a divertirse con nuestra cultura popular ¡Gracias! 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 Comienzan su participación en el Festival Mundial ¡Viva Venezuela! ¡Gracias! 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 Semana está maravilla, te gozarte a un tomar, es la primera familia, la momentación principal, no baile con la vida, por la falta no te da, no baile con la vida, por la falta no te da. Cuando nos resaltamos, una gran diversión, y con los canos fachados, canto de esa rotación, cuando nos resaltamos, una gran diversión, el historio de todo, no te da, no te da, no te da, no te da. Semana está maravilla, te gozarte a un tomar, es la primera familia, la momentación principal, no baile con la vida, por la falta no te da, no baile con la vida, por la falta no te da. No bile con la vida, por la falta no te da, 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 no te da. Ya me llegaron los temeros Y vieron los llaves marinas Ya me dejó el alba Se fue esa ciudad vecina Venimos a la herida En mi bala fama Para bailar a mi gente Y en famosa de dorado Venimos a la herida Y en mi bala fama Para bailar a mi gente Y en famosa de dorado Se me fue de las llamadas Vieron a la herida Más pescados Entre ellos me descan Unos de los dorado Se me fue de las llamadas Vieron a la herida Y en mi bala fama Entre ellos me descan Venimos con la herida En mi bala fama Para bailar a mi gente Y en famosa de dorado Venimos con la herida Y en mi bala fama Para bailar a mi gente Y en famosa de dorado Con el terreno corriendo, con el suelo brillar Y la alma de esta vida, esta vez no se caerá Con el terreno corriendo, con el suelo brillar Y la alma de esta vida, esta vez no se caerá Venimos con alegría, ofensiva a la mamá Para bailar a mi gente y el famoso pecho Venimos con alegría, ofensiva a la mamá Para bailar a mi gente y el famoso pecho Sus olores son de lluvia, de suelo brillar Y la alma de esta vida, esta vez no se caerá Y se despega su cuerpo, el balón de la mamá Sus olores son de lluvia, de suelo brillar Con el terreno corriendo, de suelo brillar Y el balón de la mamá Venimos con alegría, ofensiva a la mamá Para bailar a mi gente y el famoso pecho Venimos con alegría, ofensiva a la mamá Para bailar a mi gente y el famoso pecho Venimos con alegría, ofensiva a la mamá Para bailar a mi gente y el famoso pecho Venimos con alegría, ofensiva a la mamá Para bailar a mi gente y el famoso pecho Venimos con alegría, ofensiva a la mamá Para bailar a mi gente y el famoso pecho Venimos con alegría, ofensiva a la mamá Para bailar a mi gente y el famoso pecho Venimos con alegría, ofensiva a la mamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva Venezuela! ¡En Margarita, no había! Vamos a reiterarles que pueden también darse un paseíto por acá, por nuestra mano izquierda, mano izquierda de la tarima, por el pasillo de los artesanos con sus maravillosas creaciones. Y también pueden disfrutar de un saboroso dulcito. Bueno, tortas, tortas de chocolate, quesitorta, por tan solo el equivalente a un dólar, la ración. Gracias por colaborar, porque de esta manera, comprando las sabrosas tortas y quesillos torta, estarían colaborando con las festividades de nuestro patrono, el santo patrono San Rafael Arcángel. Así que, a darse un gustico a quien le amarga un dulce. Vamos a comprar una tortita. Sí, hola, hola. Y ahora, ganamos minutos, porque ya está todo cuadrado. Ahora, vamos a disfrutar de la excelente representación municipal que nos acompaña. La maravillosa. Con el aplauso, Macanaguaro. ¡Felizia! 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 Es algo inmenso. Es un placer para nosotros, una habitación de Nylia. Hace de un económico, pero significativo para los extranjeros pescadores de la felicidad de Macanago y de todos los tipos de Nylia del país. Un abrazo para los festeadores. Un abrazo. Se complica la versión de nuestros progenitores Siempre ha sido pescador, aunque sofre el carretillo Y es que por tradición de nosotros no plantita Es un dolor que justifica Y así creo que trabajar, yo veo recompensar Si el grado me critica, yo veo recompensar Si el grado me critica Aunque sea rudimentaria, vulgarizada y gruesca Yo he vivido de la pesca y no una vida revolaria En mi faena ordinaria he derramado el suor Y mirado orgullo y amor Que nosotros no ha vencuado Sin dejar de ser operado, porque sea un pescador Sin dejar de ser operado, porque sea un pescador Y es un aplauso para los jugadores Para nuestros espectadores Que bien, por la pereza Y mucho más Salud Mi profesor Especialmente para mi maestra Lloranda Escar Romero Si en aguas de mesoradas yo no encuentro mi sustento Y creo que es un reglamento remoto hasta la vallada Por mi complexura sana ni el sol No pica repita y me afecta sin que se explica Así está humilde la voz Siempre seré un pescador El trabajo de mi hijita Siempre seré un pescador El trabajo de mi hijita Yo no soy un coño cero y un millonario tampoco No soy un coño cero y un miserable costero No pico, tengo dinero, en mi pez, con mi señor Yo no le pico el doctor Y el título ni el talento y el fin de sentimiento Yo no me siento inferior Y el fin de sentimiento yo no me siento inferior Aguante, 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 compay Aguante, callao Perdió el sábado y lo cambió Seca, perdiendo el pescador Aguante, aguante, compay Aguante, aguante, compay Aguante, aguante, compay Aguante, aguante, compay Perdió el saco y los cangredos Se está perdiendo el pescador Aguante, aguante, compay Aguante, callao Perdió el saco y los cangredos Se está perdiendo el pescador Aguante, aguante, compay Muchas gracias Un poco margariteño De ese gran músico, no es partalo Como lo es Alberto Valderrama Matiño Aguante, 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 compay Allí en lo lejos de mi trincado mar Sobre la agua cubiería para el bebé Allí en lo lejos de mi trincado mar Sobre la agua cubiería para el bebé Mientras su color fue poniendo a luchar Pasando el tiempo un nudo marinero Mientras su color se podía cantar Pasando el tiempo un nudo marinero El pescador revienta su atamaya Junto al trabajo se quita la camisa El pescador revienta su atamaya Mientras su trabajo se quita la camisa Tira el anzuelo al mar sin la caramada Mira los peces y se vuelve a brindar Tira el anzuelo al mar sin la caramada Mira los peces y se vuelve a brindar Tira el anzuelo al mar sin la caramada Tira el anzuelo al mar sin la caramada Tira el anzuelo al mar sin la caramada Llegó la noche limpia y serena Y con ella la fría amablecada Alienta siempre el pescador levanta A despegar la rejeja calada Alienta siempre el pescador levanta A despegar la rejeja calada Ese aplauso fuerte para Maxi Marín Muchas gracias Gracias Si A La 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 compositora, como lo fue, José de la Casa Marilera. Y alguien en el alto mar, la regresa de pescar. Y vienen rompiendo las olas, con sus bravas afiradas. Y vienen rompiendo las olas, con sus bravas afiradas. Allá vienen los peñeros cruzando la margada. Y vienen los peñeros, ya vienen al alto mar, la regresa de pescar. Y vienen los peñeros, ya vienen los peñeros. Y vienen los peñeros, ya vienen los peñeros. Y vienen los peñeros, ya vienen los peñeros. Ya vienen los peñeros, ya vienen los peñeros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Viva Venezuela! ¡Mi patria querida! Festival Mundial. ¡Viva Venezuela!